Muy buena gente, hoy tenemos algo importantísimo que necesitábamos para sacar el auto a la calle y es el radiador, como pudieron ver en la miniatura ya lo tenemos es básicamente lo mismo que hicimos en el Civic, porque la verdad que me rindió de 10 así que acá tengo el mismo radiador para la, miren lo que es esta belleza o sea es totalmente enorme, comparen con mi mano es gigante así que nada, como saben este auto va a ser para drift, así que necesitamos una buena refrigeración acá tenemos el radiador a medida, que es básicamente toda la trompa del Acor para que esté fresquito, fresquito así que nada, ahora en unos días lo vamos a estar instalando hoy no porque tengo que hacer otras cositas y tengo que ver el tema de las mangueras y demás pero bueno, ya quería mostrarles que tenemos el radiador y obviamente en este video lo van a estar viendo yo voy a hacer otra cosa, pero enseguida seguimos con esto bueno, antes de seguir con el Acor les voy a contar sobre un sitio web que está patrocinando este video y muchas cositas para el Acor se trata de Currency.com, ya antes me vieron nombrarla, es una plataforma de criptomonedas donde pueden comprar Bitcoins, Ethereum, Ripple, Litecoin y demás bueno, esto es que está controlado por las 4 compañías más grandes que hay en controles de este tipo de plataformas así que cumple con las normas AML y KC esta plataforma nos da la opción de Stop Loss significa que podemos parar cuando nosotros queramos y bajamos muchísimo el riesgo de pérdida está tanto en Android como en iOS y si quieren empezar y tienen un poquito de miedo pueden tener una cuenta de demo donde pueden practicar todo sin correr ningún riesgo además que el Currency tiene una de las condiciones más bajas y condiciones favorables justo ahora hay un evento promocional donde si recomendases con un amigo van a tener beneficio los dos donde pueden llegar a tener 100 dólares en modificación de cripto las condiciones para eso es muy simple se lo recomendas a un amigo, él tiene que depositar si a los 30 días de haber hecho eso, él hace alguna acción vas a tener beneficio vos y va a tener beneficio él así que todos los detalles y el enlace está acá abajo en la descripción y en el comentario destacado mil gracias a Currency.com por bancar los proyectos ya van a ver lo que se viene y nosotros sigamos con el video bueno, pasaron varios días de la última vez que grabé acá con el Acor el tema del radiador pero hoy ya estamos a pleno para seguir esto seguramente la última vez está re distinto, no sé si lo mostré pero bueno, en el video anterior ustedes ya vieron que modifique todo el taller y nada, ahora sí podemos seguir a pleno con el Acor con todo el tema del agua para que refrigere obviamente el motor así que bueno, ya les había mostrado el tema del radiador lo tenemos acá, gracias a Rocolomer Tienda vayan ahí a pedir su radiador o sus cosas hay otras cositas que tengo y todavía no muestro que las vende Romy, pueden ir ahí a consultarle lo que quiera tiene de todo pero bueno, nosotros vamos a seguir con esto acá lo que tenía pensado hacer es usar el electro que estaba para el aire acondicionado en el Civic, el original que es bastante grande y nada, tiene una banda de aire por ahora, por lo menos, hasta que consigamos los dos ultra finos y pongamos a lo largo dos pero bueno, este es un poco más grande, no sé, debe ser de 14 pulgadas y creo que va a estar bien para una primera vueltita después, el tema de las mangueras que como les dije, tiene que venir desde acá arriba hasta ahí atrás y es un requilombo porque pasaría por el escape así que lo que hice fue ir a buscar unas mangueras que acá las pueden ver nada, traté de conseguir lo mejor que pude entonces con estas dos vamos a estar haciendo una adaptación para que llegue la parte de arriba y con esta la parte de abajo estas dos las vamos a enganchar entre sí con este acople y vamos a ver qué sale de eso porque nada, nunca hice algo así pero bueno, yo creo que va a quedar flama así que vamos a empezar a tirar ahí un poco las mangueras ah, después no me acuerdo si expliqué esto acá tenemos la cañería original, digamos, que iba al termostato pero ya no tenemos más termostato así que esto lo voy a cortar acá y lo voy a girar para que vaya directamente acá abajo y de ahí ponemos la manguera larga esa que la vamos a cortar a la medida que necesitemos y la ponemos ahí abajo así que sacamos esto que es el que vamos a cortar y lo vamos a tirar para el otro lado y vamos a empezar a tirar línea también con el tema de las mangueras a ver si ya podemos dejar esto listo porque la verdad que tengo una manija bárbara de sacar este auto y me vuelve loco así que arranquemos y y y Gracias por ver el video. Bueno, ahí estamos. Ahí quedó la modificación ya hecha. Lo que voy a hacer es aprovechar que acá tengo para poner un tornillito y acá tengo para poner otro. Así que esto cuando lo meta por completo le voy a hacer una L y voy a poner un tornillito acá y otro acá para que no se me salga por la presión porque acá está la bomba. Entonces no queremos que la presión de agua haga que el caño este se me salga. Y por otro lado acá me queda un poquito corrido. La verdad que no sé qué voy a estar haciendo. Me parece que lo voy a cortar acá. Voy a usar esta parte más adentro. Así le pongo directamente una manguera más recta porque si no es muy poquito recorrido para una manguera recta y no sé si se va a poder. Va a quedar media doblada así que lo vamos a cortar por acá más o menos. Le sueldo esta partecita acá atrás y va a quedar más prolijo me parece. Va a quedar esa curva de metal y de acá acá de manguera común. Y ahora nada, bueno hago eso y después nos ponemos con la parte de arriba a ver qué inventamos. Bueno, la pieza quedó así. La verdad que quedó zarpadísima. Estoy re contento con el resultado. Y ahora lo vamos a poner acá y tenemos que sacar la medida de la manguera. Esto va a ir ahí. Y esta manguera la tenemos que cortar con la medida que necesitemos que es más o menos por ahí. Así que nada, cortamos esta manguera, lo ponemos y ya vemos cómo va quedando. ¡Suscríbete al canal! Ahí ya quedó puesto. La verdad quedó zarpadísimo y re fijo. Eso no se va a ir a ningún lado. Porque bueno, tenía el miedo yo de que como está la bomba de agua ahí, hiciera bastante presión y esto se saliera. Pero ya poniendo ese cosito ya no se va a salir ni en pedo. Así que bueno, queda eso listo. Ahora tendríamos que empezar con el tema de cómo hacer llegar esta boca hasta acá atrás. Que yo más o menos tenía pensado pasarlo por debajo. Algo así. Algo así me parece que va, ¿eh? Y con esta deberíamos unirla ahí. Lo que pasa es que yo había pensado hacerlo con esta directamente por abajo. Que es casi lo mismo. Bueno, voy a probar cómo lo puedo hacer y vengo con ustedes cuando lo resuelva. Listo. Ya estamos acá, ya terminamos. No sé qué pasó que empecé a grabar y grabó 3 segundos nada más. Así que no se vio nada de lo que hice. Pero bueno, ahora les explico cómo estamos. Bueno, empezamos por acá, por la parte de arriba del radiador. La manguera va a ser así. Va a ir por abajo. Va a ir para adentro y va a pasar por abajo del escape. Porque la idea era no pasarla derecho por acá hasta atrás. Porque obviamente está el escape. Entonces la bajamos. Pasamos por debajo del escape. Ahí le puse las corrizas mallitas para que quede bien trabadito ahí. Que no pase nada. Y después entra acá atrás a la pipeta que va directamente a la tapa. Y después, por otro lado, tenemos la parte de abajo que sale con su caño original. Que originalmente esto iba para arriba y pasaba por acá. Como si fuese esta manguera. Pero se iba al termostato. Nosotros lo redireccionamos, lo cortamos, lo giramos, lo soldamos. Y lo hicimos para el radiador. Después, como vieron, lo cortamos acá también. Lo achicamos un poco. Y pusimos esa manguera directa al radiador, en la parte de abajo. Al final quedó la manguera de arriba, por arriba de la de abajo. Que no sé si es necesario. Pero bueno, en una de las que había pensado hacer, quedaba esta manguera por debajo. Pero al final quedó por arriba. Así que mucho más tranquilo. No sé si afecta o no. Pero me quedó mucho más tranquilo que esta joya. Así que ya lo tendríamos. Y la verdad que quedó remil prolijo. Y casi que no se ve, eh. Esa manguerita nada más. La de abajo casi que tampoco se ve. Y me gusta que se vea el caño, eso sí. Que ahora que lo veo, hubiese estado re bueno hacerlo todo de caño. Pero bueno, es un re laburo. Prefiero hacer la joya de manguera. Y esto lo hice agarrando un alambre. Haciendo toda la forma que necesitaba. Y llevándola y viendo que mangueras podían estar más o menos parecidas. Rescaté esas dos. Que más o menos iba ahí con la forma. Y bueno, es lo que pudimos lograr. En el medio están unidas ahí. Yo creo que va a estar demasiado bien. Así que ahora lo que nos faltaría es llenar el radiador. Ver que todo esté bien. Le voy a dar marcha. Vamos a ver si está... Ah, no tengo nafta, tengo que comprar nafta. Vamos a ver si está tomando el sensor de temperatura bien. Vemos que corre el agua, todo. Y ya le damos por hecho a esto que estaría terminado. Bueno, ya tenemos acá el starter pack de arranque. Tenemos por un lado el refrigerante. Por otro lado el agua. Y por otro lado la nafta. Así ya le podemos dar marcha y vemos que onda esto. Por otro lado, me puse a ver acá el tema del electro. Ese que les comenté del aire acondicionado para probarlo. Y la verdad que va como piña guacho. O sea, se siente re piola. Y para mí que va a enfriar re bien. Miren, miren. Para mí va a ir como piña. Así que nada. Vamos a poner la batería. Vamos a echarle agua. Vamos a echarle nafta. Y vamos a darle arranque una vez más. A ver si toma temperatura. A ver si se mueve bien la bomba de agua. A ver si el agua fluye bien en el motor. Y ya estaríamos listos. Ah, nunca puse la manguera atrás. Y un boludazo. Nunca la compré encima. Qué pancho. Bueno, como pudieron ver. Lo estaba llenando. Y se salió todo el agua. Porque obviamente no puse la manguera atrás. Que me re olvidé guacho. Puse el motor y todo. Y yo lo quería hacer antes de poner el motor a esa manguera. Porque está re complicado. Pero bueno. Me colgué. Y ya está. El donante fue el Civic. Agarré un pedazo de manguera. La dejé bastante justa. La otra de la calefacción. Y le corté esto. Vamos a ver si con esto es suficiente. Y si lo es. Es un golazo. Pero bueno. Esperemos que lo sea. Y si no. Vamos a tener que ver qué hacemos. Bueno. Creo que sacamos con unos campeones. Por ahora por lo menos. Así que le vamos a tirar el agua. Y vamos a ver. Si no pierde. Joya. Si pierde. Bueno. Tendremos que darle arranque mañana. Pero yo creo que va a quedar bien. Porque llegó justito. Pero agarró bastante bien. Bueno. Ya estamos listos para darle marcha al Acor. Después de tanto tiempo. Vamos a ver si corre bien el agua. Vamos a ver si los sensores de temperatura están andando bien. Y más que eso. No hay que ver. Porque lo demás ya sabemos que está funcionando. Así que bueno. Arranquémonos. Vamos a ver. Ahí como pueden ver. Está en 70 grados el agua. Lo dejé subir un poquito. Estuvo bastante en marcha. Y no subió. Así que. Debe estar muy bueno el radiador. Así que nada. Ahora vamos a prender el electro un rato. Y vamos a ver si baja. Movemos otra vez el motor. Y debería bajar bastante la temperatura. Me parece que es el electro. Es un éxito guacho eh. Capaz que lo ponga más en el medio. Y aproveche todo completo. Pero así. Vieron como baja la temperatura. Está muy zarpado. Bueno. Como pudieron ver. Está funcionando perfectamente. Así que. Me quedo más que tranquilo. Estoy recontento por este avance. Ya tenemos radiador. Ya tenemos todas las mangueras. Faltaría el escape. El cardan que me lo entreguen. Que ya lo mandé a hacer. Y bueno. Un par de cositas más. Pero ya estamos guacho. O sea. Falta muy pero muy poquito. Así que nada. Espero que estén remanijas. Mis gracias a Rocolomer Tienda. Ahí lo pueden ir a seguir. Que se puso la re 10 guacho. Y me ha estado llevando un montón con este proyecto. Al igual que con el CV que el año pasado. Y cositas que todavía no les muestro. Las vamos a dejar ahí. Así que nada guacho. Mis gracias por que eso hasta el final del video. Suscríbanse para no perderse nada. Dejen un me gusta. Y nosotros nos vemos en el próximo video.